El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. 3 de diciembre y recordamos la memoria de San Francisco Javier. Nació en España el año 1506. Mientras estudiaba en París, se unió a San Ignacio. Fue ordenado sacerdote en Roma el año 1537. Se dedicó a obras de caridad. En el año 1541 marchó hacia Oriente y durante 10 años evangelizó incansablemente la India y el Japón, convirtiendo a muchos. Murió el año 1552 en una isla en China. Señor Dios, que quisiste que numerosos pueblos llegaran a conocerte por medio de la predicación de San Francisco Javier. Conceda a todos los bautizados un gran celo por la propagación de la fe, para que así tu iglesia pueda alegrarse de ver aumentados sus hijos en todo el mundo. Entra a todos.